Bienvenidos a este objeto de aprendizaje donde vamos a examinar un aspecto muy concreto del procesamiento de textos. Vamos a hablar de cómo gestionar el texto utilizando lo que se denominan estilos. Vamos a utilizar en concreto un programa conocido como el Open Office Writer. Fijaros que de lo que se trata es de aumentar la productividad a la hora de asignar las propiedades de formato al texto y para ello vamos a utilizar lo que se denomina estilos. Los párrafos de texto que nos podemos encontrar en cualquier texto juegan distintos papeles dependiendo de su cometido. Por ejemplo, podemos tener párrafos que se destinen a títulos de apartado, párrafos que se destinen a títulos de subapartado o subtítulos. También podemos tener párrafos donde se enumeran distintas opciones o párrafos donde, por ejemplo, mediante un guión contamos distintas características o también podemos tener el párrafo general donde, pues, digamos que está el texto sin mayores características. Debido a esto, precisamente es muy útil utilizar los estilos porque lo que vamos a hacer es gestionar las propiedades de este texto no sobre cada elemento, sino utilizando estos estilos. ¿Y qué es un estilo? Un estilo es asignar bajo un nombre a un conjunto de propiedades de formato, es decir, nosotros cogemos un conjunto de propiedades de formato y le damos un nombre. El procesador de textos normalmente ya incluye algunos estilos creados. Vamos a verlo sobre un texto. Para acceder a los estilos en OpenOffice, tenemos que irnos al menú, escoger la opción formato y escoger dentro de ese menú la entrada estilo y formato. Si pulsamos, nos presenta los distintos estilos que ya tiene creados por defecto el procesador de textos. Bien, ¿cómo aplicamos estos estilos a nuestro texto? Es decir, ¿cómo seleccionamos un texto y le aplicamos un estilo? Para hacerlo, debemos de tener presente que estas operaciones se aplican o bien sobre el párrafo que actualmente tenemos seleccionado o sobre la selección. Para realizar esta operación de aplicar un estilo, podemos o bien aplicarlo desde el menú o podemos aplicarlo desde la ventana de estilos. Vamos a verlo sobre este ejemplo. Podríamos aplicar, teniendo por ejemplo este párrafo, teniendo la máscara de entrada sobre este párrafo, podríamos utilizar esta lista desplegable o podríamos venir aquí, por ejemplo, para aplicarle el estilo que seleccionemos. En este caso, si por ejemplo a este párrafo queremos aplicarle este estilo, pues señalando aquí, fijaros cómo ha aplicado unas propiedades de formato distintas que son las que vienen definidas bajo este nombre. No sólo podemos utilizar los estilos ya definidos, sino lo que realmente es de utilidad es que podemos modificarlos, podemos cambiar estas propiedades que vienen asignadas bajo un nombre. Además, cuando realizamos un cambio sobre un estilo, lo realmente interesante es que conseguimos que todos esos cambios afecten a todo el texto que tiene asignado ese estilo. Aquí, por ejemplo, fijaros cómo vienen definidos los formatos porque estamos visualizando el texto utilizando esta opción que nos permite ver los caracteres no imprimibles, es decir, por ejemplo, cuando pulsamos la tecla intro o los puntos que se corresponden justo cuando pulsamos la tecla de la barra espaciadora. Si queremos ver las propiedades de un estilo, podemos dándole al botón derecho sobre el estilo, darle a modificar y veremos pues todas las propiedades de formato que tienen cada estilo. Por ejemplo, este estilo tiene un tamaño 12 de fuente y si nos vamos a ver las sangrías y espacios, pues tenemos determinados espaciados entre párrafos y sangrías, ¿no? Como es el caso. Si, por ejemplo, queremos modificar un estilo como el encabezado 2, fijaros, por ejemplo, este texto, el título tiene este estilo asignado, pulsamos con el botón derecho, seleccionamos modificar y, pues por ejemplo, imaginaros que queremos aumentar el tamaño de la fuente. Le damos, en lugar del tamaño 14, le damos al tamaño 20 y cuando le damos a aceptar, fijaros que nos ha cambiado el tamaño del texto que tenía asignado ese estilo, pero no sólo ese texto, sino también, si vamos hacia abajo, veremos cómo este texto que también tiene asignado el mismo estilo, nos ha cambiado justo asignando las mismas propiedades. De hecho, fijaros que si lo selecciono, pues si lo marco, tengo aquí el estilo encabezado 2, es decir, que tenía el mismo estilo. Bien, no sólo podemos modificar estilos existentes, sino que podemos crearlos nuestros propios dándoles nombres significativos. Para crear estilos, podemos partir de estilos ya definidos. Por ejemplo, una opción que tenemos muy interesante es crear un estilo a partir de las propiedades que tiene determinado texto. Por ejemplo, aquí, si tenemos este texto seleccionado y queremos aplicarle una sangría, podemos aplicarle dicha sangría, podemos también, por ejemplo, cambiar el tamaño de la fuente, podemos, por ejemplo, establecer tamaño 14 y si a las modificaciones hechas sobre este texto queremos darles un nombre de estilo, podemos ir a esta casilla y dándole clic, la podemos introducir, podemos introducirla por teclado y una vez introducida le damos a intro, con lo cual lo que estamos haciendo es, fijaros, crear el nombre sobre esta opción. Es decir, nosotros una vez le demos a intro ya tendremos todas las propiedades de este texto que estábamos modificando asignadas al nombre párrafo grande. Bien, como conclusiones, fijaros que los estilos nos permiten gestionar las propiedades de formato de manera muy eficiente, nos facilitan gestionarlas sobre todo para textos largos, fijaros que no las gestionamos directamente sobre el texto sino sobre los estilos. De esta manera, pues, conseguimos una productividad mucho mayor realizando operaciones de formato solo sobre aquellos textos que tienen, pues, papeles muy parecidos. Bien, eso ha sido todo, gracias por vuestra atención.